Ya llegamos a Formas de Amor con Juan Carlos Acosta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, lo damos yo, Cérdito. Hay muchas dudas hoy, ¿eh? Perfecto, vamos a resolverla. Te voy a decir cuál es la primera. El compadre de un amigo me platicó que hay ciertas posiciones que le encantarían experimentar con su novia, pero a ella le da pena. Ok, yo creo que siempre esta comunicación sexual dentro de la relación de pareja tiene que ser como muy abierta y sí, no debo traspasar un límite en el que la otra persona no se sienta ya como cómoda con eso. Creo que a veces tenemos que explicar que en esta posición tengo más placer, me gusta más, estoy disfrutando como mucho y también la otra persona que no quiere debe de decir bueno, es que aquí me duele, me incomoda, yo no disfruto nada, no estoy sintiendo absolutamente y buscar entre las muchísimas posiciones que tiene un Kamasutra o que se nos pueden ocurrir a nosotros en la cabeza y poner la que más nos satisfaga a ambos. Venga. Muy bien. La esposa de una amiga me contó que su marido dijo otro nombre mientras tenían relaciones. ¿Cómo lo afrontan? Qué fuerte. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer aquí desde el cerebro, más allá del corazón, ojo con esto, sería pensar, tuvo un error. Si empezamos a armar como una telenovela, si empezamos a encelarnos, a creer que es una infidelidad, que estuvo hace poquito con alguien más, a que está pensando en otra persona, bueno, creo que nos vamos a lastimar más nosotros mismos que realmente tal vez lo que puede estar sucediendo. Somos seres humanos, puede haber un error. Digo, no sé si realmente se haya equivocado porque esto sea como significativo para él o no, eso lo tendría que analizar él, pero mi recomendación sería no tomen las cosas tan a pecho, relajémonos. Si en ese momento hay que suspender la intimidad, darnos un tiempo fuera y volver a platicar después y decir, tengamos mucho cuidado con esos detalles, pero no echemos a perder un momento por un error. Comunicación. El vecino de un amigo me dijo que su novia le fue infiel. Él la perdonó, pero que después de eso ya no se siente atraído a la hora de tener intimidad. La verdad es que yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto de perdonar una infidelidad porque sería poner sobre la mesa muchísimos asuntos. Cuando una persona me es infiel, yo tengo que decirle a esa persona, bueno, primero tienes que volver a conquistarme, a enamorarme y a recuperar la confianza. Y después de todo este proceso y aparte un proceso de terapia, ya se intentaría como esta parte de la vida sexual. Hay algunas personas que este tipo de fallas nos puede bloquear hasta para la excitación, para la lubricación, para poder desempeñarnos adecuadamente. Si esto está sucediendo ahí, es porque un asunto que no se ha resuelto está ahí todavía y pues hay que acudir a un proceso de terapia. La prima de una amiga me contó que ha participado en varios tríos y se siente atraída por los dos chicos. Esto siempre es un riesgo. Cuando entramos a una relación ya sea de poliamor, de intercambiar en parejas o simplemente como de estar en un trío, tenemos que separar muy bien si vamos a meter el corazón a esto o solo es como un proceso como meramente corporal. Si la persona está como sintiendo atracción por ambos, bueno, creo que esto puede llegar a surgir. Tú te puedes enamorar de varias personas al mismo tiempo. Las investigaciones psicosociológicas nos dicen que una persona puede enamorarse y amar a tres personas al mismo tiempo. En una parte sería la parte sexual que se llama el amor eros. En otra parte sería el amor filial que es la alegría de que la otra persona exista. Y el otro sería la parte de amor agape que es que me duela lo que a la otra persona le duela. Si ella está sintiendo como eso, pues tendrá que tomar una decisión, ¿no? ¿Con quién quiero estar? O si ahorita estoy conflictuada y quiero como apaciguar un poquito mi mente, mejor me alejo y analizo qué es lo que quiero. ¡Interesante! El vecino de un amigo me dijo que su novia siempre tiene eyaculaciones femeninas. Sin embargo, es muy rápido. Y a ella, pues, le da pena. ¿Qué puede hacer? Bueno, aquí esta situación es un poquito complicada y creo que si hay una eyaculación femenina muy rápido, eso hablaría como que es un orgasmo rápido, que es una disfunción sexual. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener cuidado solo en ponernos de acuerdo que tenemos que estimular primero y tal vez a lo mejor él también terminar en una eyaculación, en un orgasmo para que estén como al mismo tiempo y que esta situación de minutos, de quién termina o no primero, se pueda como arreglar y que los dos puedan disfrutar la relación sexual. Con Carlos en este palacio queremos que nos des una reflexión para toda la gente. Desde este palacio decimos lo siguiente. Presta atención y nota quién aumenta o disminuye tu energía porque esa es la manera en la que el universo nos indica a quién debemos abrazar y a quién tenemos que soltar. Las personas que están a nuestro alrededor tienen que sumarnos y alegrarnos el día. Si volteas a la almohada de al lado y está alguien que te desagrada, toma decisiones. Esa es una de las cosas por las cuales, en lo personal, me encanta Venga la Alegría porque todos nosotros como compañeros nos sumamos, nos queremos y aquí no hay personas tóxicas, que eso es lo más bonito. ¡Eso! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!